Selec de Pez está presentando Sello de Raza Nosotros trabajamos caballos como se ha trabajado toda la vida la gente antigua partiendo por una buena mansa que es la base del caballo y se hace rienda en la primera etapa en el arreglo del caballo es como subir en escala o sea no se puede saltar ningún peldaño la base, un buen cimiento es una buena mansa y nosotros lo hacemos todo con guatana de distinto tipo de suela, cordel, de lazo y trabajar un caballo se demora 3 años en chamanza, todo el proceso se la van haciendo todos los cursos sin saltarse ninguna etapa y de ahí los enfrenamos o sea yo acá no se usan renderos usamos pura guatana y de la guatana al freno esta es una guatana de suela y con separadores que son más direccionables generalmente se usan con las puras riendas pero no son tan cómodos como esta y tenemos de suela y de soga que son lienzas que cuesta encontrarla entre paréntesis porque ahora sale todo plástico esta es cordel natural y que son muy buenas y es para nosotros, o sea para mí la única manera de ablandar un caballo es con guatana porque con los renderos, todo lo que usan, cadenas y cuestiones los pone delicados los caballos por un rato y después que se les pasa los machucados vuelven a ponerse duros los caballos y la guatana es muy distinta cuando se ablanda un caballo con guatana siempre andar blando y eso nosotros ya, bueno la enfrenada se deja todo, se dejan colgados, no se, hasta que el caballo agarre el freno después se caminan del bozal con la frena colgada y se les va poniendo de a poco las riendas en el freno para que no sientan tanto el cambio, que no sea tan brusco hasta que se acostumbran a hacer todo lo que hacían con la guatana y con la frena y ahí un caballo se dice que está terminado de la boca y eso es lo más importante, un caballo con buena boca muere con buena boca bueno yo le pongo guatana desde el inicio, a los tres años antes de amansarlos nosotros los dejamos colgados con guatana, con la lengüita amarrada para que se acostumbren, para que no la recojan, que es lo ideal y después de eso, o sea ya cuando toman bien la guatana y se empieza, en la mansa se andan del bozal y después cuando ya están acostumbrados con la guatana se mueven las riendas de la guatana o sea lo ideal es ojalá nunca usar el bajador porque el caballo a medida que se le va haciendo boca se va ablandando y uno con las manos lo va bajando, si es levantado, si es normal no es necesario si uno pudiera correr con ese tipo de riendillas que usan hartos, si se pudiera correr con ese sería ideal pero lamentablemente no se puede correr con riendillas, entonces los caballos no tienen boca, le ponen riendillas mientras andan ellos trabajándolo, andan con la cabeza normal o agachado que se yo, encorvado pero después le sacan la riendilla, como no tienen boca, se levantan el doble de lo que se levantaban antes ya un caballo que aprenda rienda, que entre las patas, que retroceda bien, que tenga buenas vueltas, que tope bien haciendo todo eso bien ya es ideal, empezarlo a colgar el freno y hacerlo, el proceso de la enfrenada que no es de enfrenarlo de un día para otro porque ahora dicen, yo enfrené un caballo, ayer lo tenía con rendero y hoy día le puse frena, esa es la enfrenada, la enfrenada es un proceso, sino que lo digan la gente antigua que sabe para frenar el caballo ya estando bien, con guatán haciendo todo bien, se deja colgado con el freno en un testorcedor que no se vaya a enredar del hocico, que es peligroso, y colgadito con la lengua amarrada hasta que ya el caballo agarra la frena, el proceso sigue después con las riendas también del bozal y usamos frenos de fierro, no, no me gustan los fierros, los aceros inoxidables, porque no los toman igual como los frenos estos antiguos que usamos nosotros. Hay tres tipos de frenos, este es un freno que lo uso para enfrenar, que tiene, es topado, no sé si se nota a la cámara, que no topa el mueso, la barba topa antes, es un freno topado, la diferencia, con la frena tragada, que dice, esta es una frena, que topa la barba con el mueso, se nota perfecto, esa es la diferencia, y acá tenemos una frena que es, es la mitad, semi topa, que queda a medio, o sea, como la mitad de la medida entre la topa y la tragada, que esos son los tres tipos de frenos que se usan. Hola amigos de Sello Raza, yo soy Guillermo Donoso, el hijo mayor de Pedro, Pepe Donoso, todos lo conocen por Pepe Donoso, y aquí estamos con Sello Raza visitando nuestro corral. Hemos sido unos privilegiados, junto con mi hermano, de poder crecer junto a los caballos, creo que los caballos a uno le enseñan un poquito de ser ordenado, responsabilidad y cosas, valores que hoy día a lo mejor son un poquito más difíciles de encontrar, gracias de Dios, no sé, me acuerdo que estaba en el colegio y mi papá me decía, oye si querís andar a caballo tenés que estar a las 7 de la mañana, si no, uno andaba de caballo, entonces uno se acostaba temprano, aprendía a ser responsable, ya más grande cuando uno quería salir, no sé, a los carretes, mi papá, la respuesta de mi papá era, anda el carrete, pero tú sabías a qué hora tenés que volver porque a las 7 de la mañana tenés que estar a caballo, entonces uno aprendía a llegar a una hora prudente, porque los caballos tiraban más que la diversión en el fondo, así que creo que hemos sido unos privilegiados, gracias a ellos hemos podido estudiar, yo soy ingeniero agrónomo titulado de la Universidad Católica, he hecho amigos por el rodeo, creo que, como lo dije, soy un privilegiado por estar siempre junto a los caballos que son unos animales espectaculares. Lo que más puedo destacar dentro de la enseñanza en cuanto a los caballos con mi papá, en el fondo es ser súper preocupados con ellos, aprender que los caballos en el fondo responden al cariño, a medida que les entregar cariño, es cuidadoso cuando uno trabaja un caballo nuevo, le enseña a la buena, como dice mi papá, sin golpes, sin nada, los caballos van aprendiendo de muy buena manera, y eso a la larga tiene buenos frutos y frutos largoplacistas en el fondo. Creo que eso es lo que más puedo destacar con mi papá, bueno, hay detalles más técnicos, no sé, aprender a hacer boca, que es lo más importante, o sea, yo no digo que sepa, creo que me faltan mucho, mucho para aprender, pero uno algo ya tiene noción, qué es lo que un caballo tiene que tener boca, buena rienda, que eso es súper relevante dentro del tema del rodeo, o la parte ecuestra en el fondo, el movimiento de la rienda, el rodeo, que cada día es más difícil encontrarlo. Bueno, como un poco contando la historia corralera de uno, no sé, de haber partido moviendo como los siete años, una cosa así, moviendo la rienda, un poquito, mi papá siempre me decía que hay que mover harto la rienda, porque uno sí aprende a tener más afinidad con el caballo, que hoy día que soy más viejo le encuentro toda la razón, mi papá corría con Fernando Flegui, con Harry Flegui, no sé, salíamos en la temporada a mover todos los rodeos en la temporada, no sé, Santiago en esa época tenía, no sé, 20 rodeos en la temporada, los 20 rodeos los movíamos a la rienda, así de haber sido más o menos hasta como los 10, 11 años, que creo que corrí mi primer escolar, tuve la suerte de haber corrido esos escolares cuando se hacían en Norte, Centro y Sur, lo fomentaba Don Alfredo Moreno y todo, me acuerdo del año 98, fui vicecampeón de Chile junto a un gran compañero con Diego Núñez, al año siguiente nuevamente tuve la suerte de ser tercer campeón de Chile con Rodrigo Silva, de ahí moviendo la rienda también, una yegua La Malicia, una hija El Rotoso, también fui campeón en el movimiento La Rienda, y de ahí un poco me acuerdo que en esa época yo me entusiasmé harto con los caballos, como todo en el fondo, y mi papá me chantó un poco la moto en el fondo, que me preocupara más de los estudios, así que por ahí anduvimos un poco, y hasta cuando terminé la universidad ya volvimos a retomar con fuerza de nuevo los caballos, junto con mi hermano también, que ya estaba más grande. La idea, bueno mis metas, nuestras metas, siempre hablo de lo nuestro, porque creo que nosotros el proyecto aquí es familiar, la idea siempre es poder tener caballos criollos, lamentablemente creo que dejamos pasar mucho tiempo entre la yegua Prometida, que es la primera yegua el criadero, y el caballo aquí estoy yo que viene, que tiene nueve años de diferencia, ahora ya hemos, gracias a Dios, hemos podido un poco hacer crecer el criadero, ya tenemos, no sé, seis caballos más o menos de la misma edad, entonces la idea es tener a medida que se pueda, la cantidad suficiente para tener caballos criollos, poder trabajarlos de la mejor manera posible, y poder disfrutar esos caballos junto con mi hermano, siempre pensando con él, si es que Dios lo permite, y eso, poder seguir creciendo junto con el criadero de uno, disfrutándolo, más allá de pensar logros deportivos, siempre pensando en hacerlo bien, y producto de eso se dan resultados, uno obviamente le gusta correr, le gusta la competencia, pero uno tiene que pensar en hacer las cosas de buena manera, y producto de eso obtener buenos resultados. A mí a Pablo puedo definir, la primera palabra que se me da a la cabeza es paciencia, tiene una paciencia no tan solo por los caballos, tiene paciencia con los hijos, y eso es algo, una virtud bastante grande, no tan solo por el lado de los caballos, sino que uno como hijo ha sabido llevarlo de buena manera, uno de repente un poquito más ansioso, y eso lo trata él de transmitir a nosotros, y la rectitud de su manera de ser, de su actuar, su transparencia, eso es súper súper relevante, vuelvo a insistir, son valores que casi no todos los tienen. Bueno amigos de Sallorraza, yo soy Pedro Donoso, hijo de Pedro Donoso Cornejo. Bueno, mi hermano contó un poco de la vida que nosotros tenemos junto a mi papá, y junto a los caballos, que nacimos entre medio de los patos de los caballos, y queremos seguir por toda la vida al lado de estos animales que nos han entregado mucho, que nos han dado felicidades, tristezas, de todo un poco, seguir al lado de ellos. Yo pienso que la rienda tiene muy poco espacio dentro del rodeo, porque no es una cosa, bueno, a partir que en los rodeos, partiendo ya más general de la Federación, hacia abajo, no le dan la importancia que tiene la rienda, que es el principio de un caballo y es como parte de un caballo. Todos deberían aprender a mover la rienda, si no les gusta o por X motivo no pueden hacerlo, tratar de por lo menos hacerlo una vez para que sepan lo que es tener un caballo que tenga buena rienda. Más que eso, es mucho más complejo de decir, a mí me gusta mover la rienda y a mí no, pero todos deberíamos aprender qué es la rienda y cómo hacerlo. Bueno, mi papá primero nos enseñó a andar a caballo y a través de eso, de saber mover un caballo, volver, que vuelvan rápido, todo eso, partimos, yo y mi hermano lo primero que hicimos en un rodeo fue mover la rienda y por mucho tiempo, antes de correr. Partimos por eso, fue como una etapa de mover la rienda solamente y no correr. Alcancé a correr el último año que se hizo como clasificatorio, que se hacían antes de una final, me fue más o menos que segundo en la rienda en el clasificatorio, clasifiqué para la final y corrí con un compañero que también clasificaba una collera corriendo, no pude ir porque mi compañero se lesionó, que ese año fue en el 2001 tiene que decirlo, que fuimos a correr a Arnechea y no pudimos ir a Los Ángeles que era la final. Yo creo que para que los jóvenes se ambienten con la rienda o se interesen en ella, tiene que haber un poco más de organización dentro de un rodeo, porque generalmente la rienda es el pariente pobre del rodeo, es casi que por cumplir mueve uno la rienda y no lo hace bien, solamente por cumplir, que se preparen y un incentivo tan básico es como un premio, que un premio en el reglamento dice que tiene que ser igual o superior a un tercer champion, en ningún rodeo lo cumplen, yo creo que eso en el sentido de los pocos que tiene por mejorar, es uno de los factores que tendrían que mejorar en la rienda. Bueno, con mi hermano ya llevamos corriendo hace cuatro o cinco años, ya más o menos buscando resultados y hemos andado muy bien, hemos completado, este año completamos por segunda E, mi hermano ha completado con nuestras colleras, pero ahora este año llegamos, no pudimos correr el clasificatorio, solo no hacían un caballo, así que no pudimos ir ninguno los dos, pero fue una temporada muy buena, nos fue muy bien, y ojalá esta temporada que viene seguir haciendo lo mejor posible. Bueno, mi papá, como hijos de hermano, tiene una paciencia que yo creo que pocos la tienen, y nosotros lo aprovechamos, lo aprovechamos al máximo, y bueno, mi papá es muy sencillo, trata generalmente, al ámbito de los caballos, un caballo siempre lo trata de buena forma, y a eso le da muchos resultados, no maltratándolo ni haciéndole nada, que le afecte al caballo, y más que eso es aprender eso, porque hay muchas personas que dan resultados, pero no me gusta cómo llegan a los resultados, el fin justifica los medios como dicen, pero yo creo que no es así, diría que eso es lo que le hemos visto a mi papá, a comparación de otra gente, que tiene mucha paciencia para hacer eso, y por eso es más que nada, lo que más le tenemos que aprender a él, el rodeo es de paciencia, el caballo es de paciencia, la vida del caballo es de paciencia, no apurarse en ningún paso, y eso es lo que tratamos de aprender y mejorar, porque de repente nosotros como jóvenes, como hermanos, también queremos apurarnos un poco, y es mi papá el que nos baja un poco el humo y tener paciencia, que es lo básico. Música Estoy tejiendo un chamando, la vida decía una chamandera, la vida decía una chamandera, La vida con hilos, color de amor, la vida y el olor, a hierba buena, la vida y estoy tejiendo un chamandero, a hierba buena sí, y colores de mi campo, Con hilos color de amores estoy tejiendo un chabalco